La actual administración municipal se ha preocupado por el mejoramiento de las vías secundarias y terciarias de nuestro municipio. Señor alcalde, durante su administración usted se ha preocupado mucho por mantener las vías terciarias de nuestro municipio. ¿Qué nos puede hablar acerca del contrato plan? Creo que uno de los éxitos que hemos tenido con el G8 es lograr influir sobre el señor gobernador para que en el contrato plan firmado entre el departamento y la nación lográramos incluir 9 mil millones de pesos para el mantenimiento de la vía Zapatoca-San Vicente y Zapatoca-Girón. Creo que 5 millones para el uno y 4 millones para el otro sector va a permitir que ahora una vez termine la licitación que ya está en proceso podamos ver el mejoramiento de unas obras de arte demasiado importantes para el mantenimiento de la vía especialmente de aquí a Loma Redonda y lógicamente de Loma Redonda hasta San Vicente ya que esta vía es la que une no solamente a los municipios de Zapatoca con Betulia y San Vicente sino a un buen número de veredas. Entonces creo que es un logro importante y aparte de poder ubicar esa importante partida hemos también afianzado nuestros vínculos con los municipios aledaños para poder también hacer como lo estamos haciendo, lo acabamos de hacer con Betulia el arreglo de la vía. ¿A partir de cuándo se estaría ejecutando este contrato? El contrato plan se piensa que ya esté legalizado en el mes de julio y a partir de ahí ya los contratistas deben iniciar todo el proceso de las obras de arte alcantarillas, unos pontones que hemos ubicado en esta vía y considero que para el mes de agosto ya se tiene que haber iniciado la obra. ¿Estas obras estarían enfocadas hacia algunos sectores de la vía o en toda la vía en su totalidad? Nosotros con la comisión técnica que vino de Planación Nacional, la secretaria de Infraestructura del departamento los secretarios de Planación de Acaide y de San Vicente hicimos los recorridos y ubicamos aproximadamente unos 12 puntos de atención de aquí a Loma Redonda y otro tanto entre Loma Redonda y San Vicente. Entonces sobre eso específicamente se va a tratar porque se trata de estabilizar la vía con estas dos importantes obras de arte. Entonces me parece que es importante. Y aparte de eso hemos logrado que se adelante el proceso del muro de contención que tanto veníamos pidiendo para el kilómetro 17.3 y el que queda en la parte del kilómetro 18.5 aproximadamente. Ahorita ya salió la licitación y fue adjudicado el primer montón ya que toca hacer una obra de arte bien interesante y el siguiente está ubicado dentro de los que se van a hacer dentro del contrato plan. Pero ya en este momento iniciamos también hacia el mes de julio la construcción del puente que une ahí con Palo Blanco y al pie de la subida hacia Alto de las Águilas. Señor alcalde, usted nos habla del muro de contención en el kilómetro 17.3. ¿Qué empresa ganó esta licitación? Es una... pues a nosotros nos comunicaron esta semana que ya había terminado la licitación y que fuera adjudicado y que en los próximos días se nos presentarán la empresa que ganó porque esa licitación la hizo directamente el departamento así como la interventoría y la supervisión. ¿Cuándo se le estaría dando inicio a esa obra? En mes de julio exactamente deben estar ya iniciados los trabajos del muro de contención en esa parte. Señor alcalde, otro tema muy importante es con respecto a los convenios que se han realizado entre los municipios aledaños. ¿Entre qué municipios son estos convenios? Quiero resaltar en este momento el convenio con Betulia, con el municipio de Betulia que nos ha permitido darle un mantenimiento como nunca se había hecho a esta importante vía. Nosotros hemos sido favorecidos porque hemos logrado hacer, reservar, lograr cunetear, pasar el vibrocompactador que hemos contratado junto con todo el equipo de camionetas, el asunto del cargador y con eso hemos armado un buen equipo conjuntamente con Betulia y le estamos entregando una muy buena vía que favorece Santa Rita, San Javier, Bellavista, Palo Blanco, Mata de Guadua, Venceremos, Loma Reonda, Chanchón, San Vicente, pero en especial nuestras veredas que se han visto favorecidas en forma permanente con nuestro trabajo. Entonces, gracias a ese convenio podemos hacer esta clase de ejecuciones. Nosotros hemos recurrido a la maquinaria que tenemos, hemos aportado alimento, combustible para las otras maquinarias y de la cuchilla en adelante, después de pasar por Santa Rita, el municipio de Betulia también asume esta responsabilidad. Pero lo más importante es que lo estamos haciendo, le estamos cumpliendo a nuestros campesinos y ante todo estamos acercando cada vez más a Zapatoca, a los diferentes municipios vecinos, a Galán, a Betulia, San Vicente y el municipio de Girón. ¿Cuánto tiempo duraron estas obras entre la vía Zapatoca a Betulia? Nos echamos 20 días exactamente en esa vía y ahora iniciamos otro, el arreglo de Loma Redondo hacia acá, pasando primero por Venceremos y algunos ramalitos de algunas veredas que le vamos arreglando. Lógicamente en la parte alta del Alto de las Águilas precisamente, acabamos de construir la vía, se hizo la apertura a la vía y logramos también el mantenimiento de toda la vía San Javier-Bellavista junto con sus huellas. Las vías han sido nuestra promesa, ha sido nuestro compromiso y también ha sido la forma de cumplirles a toda la comunidad rural de Zapatoca y de los municipios aledaños. Señor alcalde, ¿se tienen pensados futuros convenios con los otros municipios aledaños? Hemos firmado el convenio con Galán, ¿no? La gente que se desplaza Zapatoca, la fuente Galán, ven lo bueno que tenemos la vía y el fácil acceso que tenemos para nuestro corregimiento de la fuente, que es el más bonito y grande que tiene Colombia. Y por el lado de San Vicente estamos mirando para compensar los arreglos que hacemos por esta parte con el mejoramiento, con el préstamo de maquinaria para la parte de la plazuela especialmente, estamos necesitando para la parte de mate cacao, que es un trayecto bien, bien distante de Zapatoca y que le queda muy fácil a Betulia cubrir. Aspiramos que en esta ocasión podamos nuevamente hacer ese arreglo directamente con la maquinaria de Betulia y nosotros compensamos en esta zona que le corresponde a San Vicente, aledaña aquí al municipio de Zapatoca.